Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, vital clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Nos dice la vecina Xiomara Ocanto de la Residencia de los Reyes en Mérida. La presidenta convocó a asamblea sin aviso en prensa y carteles en el edificio. No hubo elección. Dejó las llaves en vigilancia y no entregó cuentas ni notificó al administrador. Elía, ¿qué podemos hacer? El primer paso ya lo está dando la señora Xiomara al determinar que esto es lo que está ocurriendo. Hay que comunicarlo al resto de los vecinos que seguramente está interesado y está preocupado por esta circunstancia. ¿Qué hay que hacer? Preparar la convocatoria para una asamblea de la comunidad, que puede ser, ya tú sabes, presencial, puede ser virtual, hay diferentes modalidades o la toma de decisiones a través de la carta consulta. Artículo 23 y artículo 24 de la ley de propiedad horizontal. ¿Para qué? Para citarla a ella, para que rinda cuentas y entregue todos los anexos que corresponden y para elegir una nueva junta de condominio. El hecho de que ella haya colocado algunos carteles en la comunidad no la exime de haber hecho una convocatoria más profunda y probablemente por eso es que hubo tan poca participación de los vecinos sabiendo la circunstancia a la que están expuestos. No puede un presidente de condominio decir ahí están las llaves, yo no rindo cuentas, ya yo no estoy en el cargo. Tiene que dar respuestas, tiene que rendir cuentas a la comunidad y en algunos casos a la justicia venezolana. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.